Porque yo al siguiente día sentía que traía labios de Kardashian de lo bonitos que me los habían dejado y de los focositos que me los había dejado la miel. Hola que tal a todas mis Beauty Lovers, bienvenidas nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo esta rutina de hidratación extrema con miel de abeja. Pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Beauty Lovers por favor suscríbanse a este canal porque cada semana hay nuevos videos con nuevas rutinas, nuevas recetas para tener una piel hermosa con y sin maquillaje. Bueno, bueno, pues les cuento que hice esta nueva rutina con miel para tener una hidratación extrema en tu rostro. Esta rutina ya la había hecho en invierno porque en invierno normalmente tiende a resecarse muchísimo la piel y la verdad es que mi piel se puso súper sensible porque este invierno que pasó, bueno pues fue más frío que lo normal. Y normalmente con el frío, bueno pues tu piel tiende a resecarse. En ese momento, bueno pues la verdad es que no lo grabé porque fue como la primera vez que lo hice como una rutina en forma y quería saber si funcionaba. Después de esto, bueno pues hace unos días, hace como dos semanas la volví a hacer porque bueno pues ahorita que estamos en cuarentena he tenido tiempo y esta rutina me encantó. Entonces dije pues hay que traérselas a mis Beauty Lovers. La miel, bueno pues de normal es un ingrediente maravilloso para la piel porque te ayuda a hidratarla a profundidad, también te ayuda a eliminar cicatrices de acné, te ayuda contra el acné y también te ayuda a que no produzcas más sebo de lo regular o de lo normal. Entonces bueno pues la miel de por sí es un ingrediente maravilloso que se utiliza en muchísimas mascarillas y muchísimos tratamientos de skin care. Entonces dije pues hay que utilizarlo, ¿no? El primer paso de esta rutina es un imprescindible que es la doble limpieza. Esta doble limpieza, bueno pues es sencillita, es con aceite de olivo, aceite de almendras o una combinación de ambas. Agarro, la pongo en las yemas de mis dedos, la tallo, la froto para calentarla. Después con mis yemas de los dedos la paso por toda la cara para retirar el maquillaje y al final con un pad lo retiro. Y con esto, bueno pues se facilita muchísimo la eliminación de todo el maquillaje y también no jalas el rostro. El segundo paso de la doble limpieza, bueno pues es lavarte la cara, ya sea con un jabón neutro, con un jabón de glicerina o con el jabón que quieras. La verdad es que yo utilizo o un jabón neutro porque tengo la piel sensible o uno de glicerina. Una vez que ya tienes el rostro perfectamente limpio, bueno pues el segundo paso es un tónico de rosas y este tónico de rosas, bueno pues yo lo preparé y lo preparé en casa. Les voy a dejar la receta el día de mañana, todas estas recetas se las voy a dejar en otro video para no hacer tan largo este. Y pues básicamente el tónico de agua de rosas es maravilloso para hidratar la piel y también este tónico lo puedes utilizar como tónico, lo puedes utilizar como prebase de maquillaje y lo puedes utilizar como fijador de maquillaje. De hecho ahorita lo traigo puesto y la verdad es que me encanta. El tercer paso de esta rutina, bueno pues es el exfoliante. El exfoliante recordemos que no es todos los días, es cada tercer día dependiendo cómo esté tu piel. En esta ocasión yo utilicé dos exfoliantes, el primero fue de miel y azúcar y este lo utilicé en el verano pasado y me encantó, me dejó la piel hermosa pero cuando lo utilicé en invierno, bueno pues me irritó, no tienen una idea cuánto porque bueno pues mi piel como les digo estaba muy sensible y estaba muy deshidratada entonces no sé, me irritó y no lo quiero volver a utilizar porque como les digo tengo piel sensible si tú no tienes piel sensible, bueno no habrá ningún problema. Y el segundo exfoliante que hice que me encantó y es una maravilla, es un exfoliante de miel y avena que la verdad la avena, bueno pues se infla con la miel y es un exfoliante natural pero muy suave con tu piel. Entonces si tienes piel sensible o piel con acné, este exfoliante te va a ir de maravilla. El cuarto paso para esta rutina, bueno pues fueron dos mascarillas, una fue de miel y aceite de olivo, esa no la grabé y la segunda fue una de miel, miel solita, pones una cucharada de miel en un recipiente y puedes meterle la sheet mask o directamente con una brocha. Yo lo hice con una brocha porque la primera vez la metí la sheet mask pero como es miel y es muy delza, bueno pues tarda años en hidratarse y la verdad me dio mucha flojera esperarme. Entonces bueno pues mejor me la puse con la brocha para simplificar este paso. El siguiente paso, bueno pues es un suero hidratante una vez que ya te enjuagaste la mascarilla, la mascarilla tampoco es todos los días es de dos a tres veces por semana y una vez que te enjuagas la mascarilla con agua tibia para que salga más rápido porque es miel bueno pues vamos a ponernos nuestro suero hidratante este suero que utilicé fue de jojoba y vitamina E que la verdad es una maravilla y me encanta aquí les dejo la receta para que vayan a verla o si ya tienen algún suero que estén utilizando pues pueden utilizar ese. Y el último paso de esta mascarilla, bueno pues es la crema hidratante hay que sellar absolutamente todo lo que ya hicimos previamente con una crema hidratante para dejar como una capa, una película en la piel y toda esa humectación, bueno pues se quede ahí y se absorba entonces bueno pues yo hago mi propia crema hidratante y de igual manera aquí les dejo el video donde les enseño a hacerla que es con ingredientes super fáciles de conseguir y si no se animan a hacerla, bueno pues pueden seguir utilizando las cremas comerciales que utilizan regularmente yo la verdad es que me animé a hacer mi propia crema porque las comerciales ya no sentían que me daban la hidratación que mi piel necesitaba y me animé a hacer la mía y la verdad es que me encantó, es con danteca y carité. Y bueno después de probar esta rutina durante 7 días la verdad es que me encantó porque conseguí lo que buscaba que es hidratación profunda y mi piel después de toda esta rutina se quedaba como esponjadita como más bonita, como más hidratada y la verdad es que me encantó desde el momento que utilicé el tónico que sentí que hidrató a profundidad después bueno con el fail de los exfoliantes que el primero me irritó horrible pero bueno ya cuando lo cambié al de miel y avena pues me quedó perfectos pero como te digo si tú no tienes la piel sensible no vas a tener ningún problema. Lo que más me gustó de esta rutina definitivamente bueno pues fue la mascarilla, la mascarilla de miel sola porque bueno pues el primer día que me la puse me puse la mascarilla y la dejé reposar durante 20 minutos después me la fui, me la empagué y regresé la verdad es que en ese momento bueno pues no sentí gran cosa gran cambio y dije bueno pues me voy a dormir me fui a dormir y al siguiente día mi piel estaba hermosa o sea súper esponjadita, súper bonita, perfecta la verdad es que hasta sentí que el maquillaje me quedó maravilloso no recuerdo si al día siguiente grabé no recuerdo si tengo un video al día siguiente pero de verdad yo sentí que el maquillaje me quedó perfecto algo que también se me estaba pasando comentarles es que con la exfoliación de azúcar en miel los labios me quedaron hermosos, preciosos, de rebote la verdad es que me encantaron y este paso lo he seguido utilizando porque hice muchísimo exfoliante de miel y azúcar porque no sabía que no me iba a servir entonces bueno pues la verdad es que ese exfoliante lo he estado utilizando para las manos y para los labios la verdad es que me encantó porque yo al siguiente día sentía que traía labios de Kardashian de lo bonitos que me los habían dejado y de los focositos que me los había dejado la miel y bueno pues en resumen la verdad es que esta rutina de miel me encantó, me dijo la piel hermosa algo importante de mencionar es que no les estoy dejando una foto del antes y después porque bueno al ser una rutina de hidratación no es algo que se pueda ver a simple vista como la rutina de antiacné que fue con tomate o la rutina desmanchante que esa bueno pues se ve a simple vista no en esta se siente más de lo que se ve pero yo siento la hidratación en mi piel algo que también es importante de mencionar es que de todas las rutinas que tengo ustedes deben de ir aprendiendo a conocer su piel porque me preguntan muchísimo de qué rutina hago o no pero dependiendo de las necesidades de tu piel por ejemplo en ese momento estaba haciendo demasiado frío y yo sentía mi piel muy seca entonces me aventé con esta rutina hay veces que con el calor y con toda la grasa que produce mi piel bueno pues el acné lo traigo súper brotado y súper horrible entonces me voy a la de tomate y así le voy variando por ejemplo la de arroz que traía las manchas horribles la hice, esa la sigo haciendo como para mantener solamente mi piel más blanca y más bonita entonces ahí le voy campechameando para ver qué es lo que funciona más pero bueno esto fue todo por este video si se animan a hacer esta rutina por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios porque quiero saber cómo les fue y bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Virulovers por favor suscríbanse a este canal porque cada semana hay nuevos videos con nuevas rutinas, nuevas recetas para tener una piel hermosa con y sin maquillaje